Busi, ¿con qué quieres empezar? Empecemos por... ¡Sharif! Ya tú sé que sola y mirando al cielo me vas a dejar ¡Sharif, sí, sí, sí! Yo no he perdido la esperanza de tenerme entre mis brazos Si ese día ha de llegar ¡Amen! La tristeza me castiga Se apropia de mi ser Yo las voy a tratar a ellas como unas princesas Porque si el público ve que yo soy un príncipe El público se va a enamorar de mí Entonces voy a ganar la batalla ¡Sharif, para ti qué es la libertad! Es cantar, reír ¿Y tú, Sarif? Pasarla bien Pasarla bien y no tener miedo porque nada me pasa Yo soy libre al cantar porque es una forma de expresarme Es una palabra clave en nuestra vida, en el día a día Ver cómo se expresaron y cómo a través de la canción van a poder hacerlo también Bueno, si tuvieran que cantar una canción que expresara libertad, ¿cuál escogerían? Libre soy ¿Les gusta esa canción? Bueno, ¿y qué tal si cantamos esa canción? Yo digo que esa canción Libre soy es muy bonita porque nos pone a hablar y estar libre Libre soy Libre soy Libertad Se encuentra atrás Shari que es tal vez la que menos se sabe la canción, pero siento que le encanta Libre soy No me importa ya Sarif es una manera tan bonita de interpretar, le va a dar como una dosis muy bonita al cantar la canción Libre soy Muchas veces nuestros papás cuando hacemos, soplamos por el pitillo y estamos tomando un jugo Nos dicen, eso no se hace, no sea maleducado, ¿sí o no? Y le echa la baba ahí en un lugar Claro, qué horror Pero ustedes se van a sorprender que eso es un ejercicio muy poderoso para cantar Sintiendo la vibración, sintiendo las notas, apoyando, respirando Y eso les sirve para preparar su canción supremamente bien El reto de esta batalla es liberarme de mis mariposas en el estómago, fuera Voy a intentar seguir y sobrevivir Siempre que la canten Libre soy Brazos abiertos, importante Sí, con ese placer de sentirse libres, ¿ok? Pase el que pase, gane el que gane, va a ser amigo Mi poder secreto es iluminar todo el escenario Para esta batalla voy a utilizar todo lo que me motiva La felicidad, la confianza, mi familia y tu familia Esto es mi secreto para esta batalla Fuerza y felicidad Para ella lo más importante es ser feliz Directamente desde Ibagué con su inocencia y mágica voz Ella es ¡Sharic Sarmiento! Y directamente desde Cali con su sensibilidad y voz Él quiere conquistar el escenario de la Buzz Kids James Paul Biéfara El diamante de las estrellas recibe a una ternurita con apenas ocho años Ella es ¡Saribel Castro! Que comience la batalla ¡Ahora! La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir Y en la soledad de un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No hace abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad se encuentra atrás Y verme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los pies que me ataban Muy lejos no te quedan Venganía me haces bien Ya puedo respirar No sé a todo renuncié Pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy La libertad se encuentra atrás Y verme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Fuerte, frío Escoge esta vida No me sigas Atrás está el pasado Lleve, lo cubrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Mi libertad se encuentra atrás Y verme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Libre soy ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Qué bien! Familia, definitivamente la música nos hace libres y nos complementa Un aplauso nuevamente, por favor, para estos tres angelitos Fue un derroche de talento, de ternura en el escenario La verdad estoy cada vez más contento de darme cuenta que tenemos tanto talento en Colombia Felicitarlos a todos tres, a Sarivet, a James, a James, que lo hiciste increíble La cuota masculina estuvo increíble, Shariq, me encanta como siente la música en el escenario Y bueno, para ser ser puntual y tomar voto, me voy por el rey que está ahí, que es el viejo James, que está ahí presente Gracias por esa magnífica presentación Gracias, gracias, gracias Bueno, yo creo que eso, para mí, yo le llamaría la batalla angelical Al escuchar esas voces, uno se transporta, se siente como en el cielo Definitivamente, lo que siente Shariq por la música es algo muy fuerte Que me conmovió a mí, y no sé, yo creo que es mi preferida A mí realmente me emocionaron muchísimo Es una canción que acostumbro a escuchar con mi hija, que le encanta Así que, tocaron como una, una fibra muy íntima de, de mis sentimientos Y escucharla en la voz de ustedes, fue lindísimo, ¿no? Los tres tienen un color de voz muy lindo, pero bueno, que se yo, eh, wow Ay mi amor Qué momento, ¿no? Difícil, complicado Sarivet cantó muy lindo, y James también tuvo, tuvo momentos buenísimos Pero, pero bueno, Shariq tiene, tiene una magia y una sensibilidad especial Así que no sé realmente por cuál inclinarme y, y terminar de confundirla a Fanny, ¿no? No sé, no sé, ¿usted qué piensa, colega? Ay, colega, eh, no sé, ¿no? Realmente es complicado Me sucede un poquito lo que te pasa a ti, lo que le pasa a Maluma Y es que, eh, me da la sensación de que Shariq es capaz de tocar las notas con su mano Ya no las ve, pero las oye y las, las palpa A mí me impresiona mucho eso Eso es una cosa muy hermosa, la relación que ella tiene con la música De verdad que me llega al corazón Pero a mí me encantó que Sarivet no peló una Tuvo perfecta toda, 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 toda la canción Tiene la voz, una voz muy infantil, muy chiquitita Pero a pesar de ser tan chiquitita, es muy precisa Por esa razón, si estuviera en mis manos la decisión, yo me iría por Sarivet ¡Sariq! 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 Los felicito a los tres por el gran trabajo que hicieron El hecho de tener también las cajas ahí Gracias ¡Qué linda, Sarivet! James, estuviste muy, muy bien, también muy medido En el momento que te tocó subir y cuando te paraste ahí, creaste aquí Y fervor en la gente, eso es importante también, que lo aprovechen Tú también, Sarivet, estuviste con las notas muy precisas Gracias Muy bonito como se te oyó la voz Bueno, vamos a ser concisos y claros Creería yo que, por lo que viene adelante, tengo que darle mi voto de confianza esta noche a, a Sarivet Fanny Lu, definitivamente, estos angelitos nos hicieron sentir como en un cuento de hadas La decisión, como siempre, no es fácil Pero vamos a escuchar tu opinión y, posteriormente, el nombre de la ganadora o el ganador de esta batalla Bueno, estoy haciendo mi esfuerzo, créanme Sí, tú tomas la decisión final Niños hermosos, divinos Ustedes están aquí esta noche porque los tres son unas estrellitas hermosas Yo esta noche dije, voy a escoger a quien mejor lo haga Sin embargo, creo que estuvieron tan parejos y tan lindos los tres Que me han puesto en una dificultad horrible Quienes salgan de aquí hoy, tienen esa gran luz y esa gran certeza De que Colombia los oyó, de que Colombia los ama De que Dios les ha dado una voz y un don y un talento maravilloso Y que salir hoy de aquí no es perder nada, es ganar una cantidad de cosas, ¿verdad? ¡Ay, Colombia, Colombia! Las voces, las tres voces están hermosas Cualquiera de las tres voces se merece quedarse Voy a seguir hoy lo que me dice mi corazón y... Quiero darle la oportunidad a Sharik Sí, hijo ¡Sharik, esposa! Eres la ganadora de esta batalla Porque el amor si es de verdad nos extingue ¿Qué le quieres decir a tus compañeritos? Yo me gustaría... Andar con ellos Claro, porque van a seguir siendo amigos Pase lo que pase, ¿cierto? y fuera del programa Sí Ahora ha llegado tu momento para celebrar con tu familia ¿Te gustaría? Definitivamente yo me voy con... ¡Amigos! ¡No! Es que... Claro que sí, hermosa Adelante, a celebrar tu triunfo Muñita, ¿qué es eso? ¡Ay! ¿Cuál hora, ¿viste? Vamos Tócalas y te lo hiciste muy bien Vamos ¡Vamos! 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 Corriendo Felicitaciones ¡Vamos! ¡Vamos! Muy contento porque la niña me pasó Los amo, ese amor es lindo Son maravillosos ustedes, Colombia, los amo también No te voy a llorar, papi Vamos a llorar, porque es que no puedo llorar ¡Se siente feliz! Esta es una puerta de mires y vamos a continuar. ¡Bien, mami! ¡Se siente muy bien! ¡Mi reina, linda! ¡Eres una campeona! ¡Se siente muy bien, mi vida! ¡Hola, papi! ¡Ay, papi! ¡Qué va! Gracias a la oportunidad que me dio Caracol para participar en este programa en donde aprendí mi confianza y fuera temor de mí. Colombia, lo quiero mucho. Hice muchos amigos. ¡Un beso! Esta es la voz.